¡Gracias! 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 Pronto, signorina Silví… Si… I'm estoy aquí para… Si… ¡No, no, no, signorina! ¡No es como la idea de ella piensa! No, 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 no… No, no, signorina… No, no! Tengo que hablar conmigo! Si, no... Tengo la turnera! Porque me lo promete a mi dirección! Yes, sí! No, la señora! No, no, señorita! No, señorita! Lo que te sientes! Una llamada, ¿por qué te digo? Sí! Gracias a mí! Pronto! ¡Protó, pronto! ¡La casca, la línea! ¡La camisa! ¡A el sol vinete! ¡Scríbete! ¡Oh, madona! ¡Soy en el dedo! ¡Oh, oh! ¡Mamá! ¡Que amara que le he hecho a mi casa! ¡Oh, qué stracasa, madona! ¡Ven a suñar! ¡Mamá! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Prinché non me metete' de lively ¡No! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Sلي Congo! ¡You blogada, tuTe maps! ¡A me! ¡¡ there el gas! ¡Scríbete a nadie hasta oastec eing ine norse travelled! ¡No me pensé a sino que me lo SCPsolado! ¡Muy no, ve ni a orthogosBER! Ah, sí, tú estuviste en la época. Ah, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Pero, en vez, en vez, los hombres me querían en un cantón, y ¿sabes? Y a escribir, ¿no? ¿Cómo es? ¿Con un cantón? ¡Ales! 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 Una semana a Baleari en la fantastica Mallorca. ¿No te viste? ¿No te viste? ¡No te viste! ¡Acco! Me a movean de a Mallorca, ¡y sin caída! ¡Invece la, y volevanas que a farme en un cantón. ¿Cómo es en un cantón? ¡Ales! 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 ¡Hotel Mirador! En la fantastica Palma de Mallorca. ¿No te viste? ¡No te viste! No me voy a mandar un palmo de Mallorca No, no No me voy a mandar un palmo de Mallorca Quanto es que es una espada No me voy a mandar un palmo de Mallorca No, 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 no Mamá, mamá, ¿qué es el que te pones? Palmo de Mallorca, ¿le es el nombre de una ciudad? ¿Movúd que sea? ¿Cómo es el nombre de una ciudad? Sí No, ¿verdad que sea? Cómo es el sello, tú No, no, no No, 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 Sergino No me voy a mandar un palmo de la ciudad No, 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 me voy a mandar un palmo de la ciudad No, 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 no No, 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 no Me voy a mandar un palmo de la ciudad Mamá, mamá ¿Puedo ser que sea presión, eh? Sí, entonces tú vienes con esta Hasta que te pieres la capa No, 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 Sergino No, 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 no. No lo he puesto en la velosa, eh? Porque si fuera un poco fresca, y quizás me lo pude así. ¡Ah! ¡Mas! 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 No, 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 si te pones, eh? ¡Mas! 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 ¡Inve bankruptas! ¡Ahí, qué pe需要, eh? ¿Comunque si te puede muy crece, después vuelvo desde hace mucho. ¡¿Cooch?! ¡Ah, no, no! ¡Ahh! ¡Oh, mamón! ¡Mas! ¡Voy estemos tres o cuatro días en flor. ¡¿Digo ahí entonces?! A ver la cuñora se supreme, vayan y少os expl Burger parte de todo la historia de la ¿Eroscopo, eh? ¿Le hablan? Sí, esa es el el O ¿Eroscopo. Y tal vez que se fiera así los cu humility, así Wong tienes un imperador. Un ir a dormir, plano de ama. Es un 평ämän, si demasiado. Su, Gegendio. Right, right. Su, no, cuSO, a ver pero ya la 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Creo que haya sido el influencia Pero si, el camión es un poco que está bien para ti No, 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 como te digo, ¿qué es el camión? La influencia de la incubatoria, ¿no? No, 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 no Bueno, por seguro, prenda dos aspirinos y luego vada a suerte no, 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 aria, aria fresca ci vuole, ecco, prenda due spirine e poi esca di fuori, si, ma tutta, ma com'è fuori, lo soffredo a sede, tutta, ma ho un bello a polmonite, tutta, beh, allora vada, vada in bagno, no, no, ma che bagno signora, in bagno no, in bagno no, ci sono i miei labbrisi, ci sono i germi, ecco, eh, sì, tutta, non c'è che vuoi, che potrei a ciappella cagarello? ah, ma, ma, ecco, cerca di scorrere l'italiano con il tuo cuore, eh, se tanto si vuole andare a parare, eh, ah, sì, ma tutta, ho com'è, tutta, ma comunque voleva due che sgonda me, a me, sì che ora piove, ah, sì che ho tutta, tutta, io metto la mia oca, ma, 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 cosa dice, signora? ah, e poi, lei fa ancora mela la sua età, ma, ma, ma tutta, tutta, lei è una cosa che pensa per sé, e tutta me stava scurrendo la gnocca dei piscinelli, ah, 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 e comunque aveva due, tutta, non dica, lei è un tracchegeratico, lei è capitofilo? ma, 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 Van, Hattori, ma, santo è, è il dottor, di più, scena, follow code logo. ma, ma che cosa ho detto? tutto rientro rテadona, ha un traccheggero, dottor, se deve, si spuntere a preparare, eh, noi, dottor, dottor, dom ha conosco un sgonto, ¡Adiós voy a dar una cosa! ¡Por qué él que me servió! ¡Nos hubiéramos que fese un Ketchup! ¡Un Ketchup completo! ¡Un infame, un infame! ¡No te olvidarás tesorino! ¡Que es un soffecino al tu currícula! ¡No! ¡Tambaré mi café con mí tu vas! ¡Tú estás! ¡E mi marro y de una vestida, un duco para estentar! ¡Porto toda una boca! ¡¿Y por eso?! ¡Y yo no! ¡Las su cervellas! pero en dos y dos y dos y cuatro estendos mi pone el barrio era alto, fuerte, impotente, proprio como el leo del caos ¡Má! ¡Tengo de ver si, no sé qué una niña que pierce baile! si, 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 si beh, yo ahora voy, eh me necesito una hora, eh ¡Buona, buona! ¡Sempre que arrivi! Vero, ¡Sí! ¡Strabassito! Si, 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 está. ¡Está, ahí está ahí, está ahí! ¡Sí, está, ahí está! ¡Rabassito! No, 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 tu eres lo que te gustó. ¿Por qué te gustó? Que la estrenas, eh a mí, nosotía di복, pero tu, pero si sos en medio... tu estás en medio por el país ¡No para visitarme! Esta que me está en medio duườita? Pero, ¿estás bien? Si te necesita tener aquí y tú, tú tú quieres. ¿Podemos estar siempre conmigo? ¡No! ¡Va a la otra, no! ¡Gracias! ¡Ya me lo puedo hacer! ¡No, te lo he sentido, doctor! ¿Con que hay que decir que hay germes? ¡Oye, ahora tenemos! ¡Muchas me lo capiste! ¡No! 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 Ahora, ahora vamos a la cueza. La cueza. La cueza. La cueza. La cueza. La cueza. ¡No! 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 te vas a pagar el que tú quieres켜 ¿por qué irés pero no? todo el percal filmmaker es el joven lo que metas cuando te vas a pagar hazlo los mundles a veces lo voy a yo propose la reclama de la espada oh finalmente lo trovo la vera buongiorno buongiorno per noi será un buen día per me esto le da todo el maldito y tú le ocio con una vera la trova vera o no o loco le portino al berri freschi o qué berri e berri no hay que brasil o se suoro scuola giornata elettrizante no ¿No? ¿Será? ¿No es porque es eléctrizado? ¿No es porque es pasado un treno? ¡Ay, creo! ¡Tan cuantos son los tres cuadrados! ¡Humles sucesos a todos los colores! ¡Tan cuantos son los tres cuadrados! ¡Señor! ¡Tan cuantos son los tres cuadrados! ¡O dentro, cuando no se ponen que algún tipo de un trato! ¡Nos con los tres cuadrados! ¡Bueno, vamos a estar ahí! ¡Nos con esos sus venidos! ¡Cantos son los tres cuadrados! ¡El no es porque es como un hombre! ¡Sos los dos cuadrados! ¡No, no, no! Me meto al portillo. ¡Apuesto al mañazo! ¡Bieneme, Marta! ¡Bieneme, Marta! ¡Apuesto! ¡Ahí te quedo! ¡Apuesto a la mano conmessa la coca. ¡Espera que pucca a mí normalmente, eh! que ha donado la squirtinquel ¿Cosa? ¿Has donado la squirtinquel? Si, pero no hay nada las he telefonarse como no hay y le ha leído mi mensaje ¡Ah! ¿Qué ha hecho Leo? Le ha leído mi mensaje ¡Ah! ¡Leon si tuviera permiso dar a vos el mi telefonino! ¡No eh! Testa de vos de que si reprena la culpa le las su ¡No! Tranquilela Carla tu fratella, ¿tu hay una idea para donde su toda la faceta? ¡No hay! ¡Toy! ¡¡¡¡¡¡¡¡ que idea, ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ...¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Mía!!! Allora- estamos pasando bien, eh a ver si habéis que que hay dos pies solo en un chico ¡La cámara no le he ni retorque al suesta ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Lá no se la pasa No, no, no. Ahora, ahora. Ahora está. Ahora estamos y vamos a pasar para nuestro momento. Por favor, te lo pido a mi carta a mi jardín. Y luego la capo es el jardín y el director de tu hermano. ¡No! Te probamos la vista aquí, después de que llegue a la colega del duro, y ahora te tienes que poner la cambra del miro director, y luego te racontamos que te te lo haces para hacer un favor por mi para hacer la propia promoción. Pero me no creo que por ti me cambia una masa, ya sabes que ha hecho el corno, si eres tu director, para hacer un chiesero, en vez de que se jardín, porque es un piso. El problema es que hay una idea, ¿por qué ha hecho la cambra y la penombra? Hay gente que lo haces de miro, ¡ecco! Eh, ecco, y Madonato ha la voz de miro, y en vez, si es director, ¿cómo es que lo haces? Mi director ha hecho miro, no es chiusa para escapar de la cambra, y tú, sin hacer nada, tú te lo haces por dentro la cambra, pero ahora te dirás, poca vista y te ha hecho pasar por la suya Silví. ¿Tú, tú, 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 tú? Si, si, aquí ha hecho una cosa tal como tú, no es cierto ni es chiesa ni es chiesa ni es chiesa. y me has esperado una vez que me lo lamento y me lo lamento si, si piensas que un poco me la pezzi bueno, dale y piensas que las 5 horas a la piedra solo, no? a la piedra y entonces yo cada 6 minutos me invento una chiusa y voy a poner la puerta si, si, para disturbiar voy a entrar en la mano y la lluvia toda la banda si, eh? y no, no, no si, eh? ah, eh? a tu esta patente no hay nada oh, si, creo ah, si si, fra un poco eh? bene bene, bene si 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 Parola d'ordine! Usa la parola d'ordine! ¿Por qué? ¿Cuál es la parola d'ordine? ¿Tienes? Le... No bello. Sí, me salvemos. Eh bueno, pedibodibutibu. Beán, no te lo hay más. ¿No te lo hay más? Allora, hacemos birra y la cebolla. ¿Birra? ¿Birra? ¿Birra, irra? ¿Ah, qué bien, bien? ¿Bid? ¿Va bien, va bien? ¿Birra? ¿Tristo? el genio de la lampada oye Zango, ve que fe ahora que no sé, pero la cara ha pulido, ha pulido ha pulido mira el baño que ha hecho mira el baño que ha hecho dice el Zico basta a tenerlo, pasas a tenerlo pasas a tenerlo eh, se lo ha hecho no se lo ha hecho no se lo ha hecho por caridad tengo algo que se lo ha hecho mira, mira mira, mira mira, mira oooh tu se lo ha hecho no se lo ha hecho no se lo siente no se lo siente pero a poco se lo siente ah, lo que a poco no se lo ha hecho no se lo ha hecho por que me a la fuerza de asistir a un frío con sus desco que se lo ha hecho si lo ha hecho si lo ha hecho si lo ha hecho que lo ha hecho que lo ha hecho si lo ha hecho y después lo ha hecho que se lo ha hecho no se lo ha hecho se lo ha hecho un poco que así esto lo ha hecho es di sera que ha hecho que no, como se te lo ha hecho no, no no, no no no, no no ¡Giorgio Bilasti! ¡Que qué es la escuela! ¡Qué fichete! S la puesta sotanese. ¡Ehh, a cappol, a cappol! ¡Sandella, sandella, sandella! ¡A serra gocilla! ¡A serra gocilla! ¡Que se hace algo, ¿sapase? ¡Como es la mongolfiera! ¡No, no, no! ¡Sergino, no! ¡Aste es una estrellita! No... No... que Kletos la floy de la maya a dar con te y que su fiulo, su Giorgio, dice que la compra una gran macchina, no una macchina, entonces... la compra la jifete. La jifete? Sí. Le oscono a ti. Pero, luego, ¿vais? Dice que hay uno fe, uno fe, una de las centros de Arceus que dice una ropa a 300 metros y luego hay una vela cuillera una vela en la piscina Y tú, naturalmente, vivas con mi frente Ah, cariño, por supuesto No sé, hay una macchina que ha pegado con el jean la Pandata Si, pero hay cuatro por cuatro, eh? Un apartamento, pero no es que porque el fafadoiga va a 40 metros Solo por mí Y después, y después, y después la piscina rompió en una escena Más, te lo vienes a pensar en un problema No, 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 no Por Dios, por Dios, la que la tesa le ha dado una frenada en una sola seda ¿Cómo se puede liberar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. el doctor Zache debe esperar un poco que diera un ojo a mi madre, la faccia contenta va bien su allora señora, si sieda avanti facciamo la anamnesi 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 e lei mamma cerca scorrere in italiano con il dottore per favore oh Sergino c'è poco da scorrere in italiano farò quel capos dottore ci stavo dicendo che qui qui sul cudrone qui sul cudrone c'è un dolore dottore che mi scende con fasò che mi va giù per tutta la gamba tutta la gamba ah si 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 immagino immagino qualcuno vuole una birra no no come è c'è 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 scoppio l'infiammazione c'è 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 un'infiammazione una infiammazione di camagna dove ¿Como la gnocca? ¿No te lo damos? ¿No? 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 ¿Un caso clínico complicado? ¿No? ¿Le ha terminado la su... ¿Berra? ¿Vado a prenderle? No, no, un momento. ¿Dale? ¿Vale? ¿Ahora? ¿Vale? 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 ¿Eso importante? ¿Vale? 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 ¿bé con permiso? ¿Eh? Me sento un poco, un poco, un momento, me sento con permiso. Dottor, ¿no? ¿Cuál es mi modo de hacer un calmo? ¿Dónde una palabra? Comunque, este va a ser, dottor, ¿qué me? ¿No piensan estar bien? Soprattutto, dottor, ¿avré esta costitiva aquí? Festa, ¿qué sí? Festa. Esta costitiva aquí que me hace... No, 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 no. No, 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 no. Non, no, no, sound mal attendible. ¿Para que연습니까? ¿Qué sí? No, que sént Visión, ¿no? ¿Con qué con voz es? ¿Dónde? Aquí? No, 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 no. Varo aättre un poco. ¿Para que diga? Dottor, ¿ahora de castilla? Ayúdo, te... ¡Bueno! ¡Vergani va a detrás, Atana! ¡Ah! ¡Ma lo viva! ¿Ahora no a ella? Tu viva que te abricha ahora ¿eh? ¡Porco! ¡Donato! ¡Pamón, Donato, tu ves! ¡Oh, por carita! ¡No vaga sois que no a hết. ¿Sí o si solo con aquel que le... ¡Por menos! ¡Pamén al stróso! ¡¿Estás te! ¡No a menos! Senta, le será un prelato. ¡Pamón, la mia patrícula ha un limite! ¡¡Eleis ha superado de parec Vegas! ¡Pamón, Donato! ¡Pamón, Donato! ¡Va! ¡Pamón, Donato! ¿Se han quedado? Pássicla! ¡Pássicla! ¡Anda before! No señor! ¡No! ¡Pues Sergino! Eso Dios! Tu sabes que hay que casa en mi casa? No es de esta vía. No es de qué vía que es. Ya tienes que ir? ¡No, tu no puedes prepararlo! ¿No puedes prepararlo? No, 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 no. Tranquillisli, c'è la sua Silvì che è di là in camera che l'aspetta. La Silvì? Sì. Calma. Sì. Ma se non l'ho vista passare. Eh, ma lo sa, direttore, come sanno essere signose certe donne, eh? Signose come le pantere. Wow, 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 wow. Non, non, non. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Se te sentisteis bien? ¿Te sentisteis bien? ¿Dónde te dice? ¿Ha donado? ¿Cómo no? ¿Dónde te dice que donado le es pelado? ¿Es que donado, no es pelado, no? ¿Como es pelado? ¡Más! ¿Questa perdió culpa que te ha los retos? ¿No? ¿Cómo no? ¿Sí? ¿Tiene que entendida? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Alors, moi les donne. O have tres jolies voilà. Chè bisogne d'ut dezerrée. On� Joe de goed. Oh madonna, bisogna intervenir sotto. Prima quase secche. Chiamen que venga con me. Que les faccio vedere, conde ho derroteopia. Oh man Oui. Tré bien. Eh, très bien non me piste. Tu da pas sol notre belle beurre. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. que el oroscopo me dice que esta era mi sentimane elettrizante eh, y por fortuna, eh, y si no, chissá cosa suceder ué, pero yo ¿sabas a qué hago ahora? me hago un buen giro de cartas le hago hablar un poco de cartas veamos un poco qué dicen estas cartas le hacemos hablar un poco veamos un poco qué dicen mamá mía, mamá mía, estas cartas eh, todo es malo todo es malo, hoy hay algo que no va no, 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 no no, 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 no vedamos un poco, sí, 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 sí cavallo, cavallo, cavallo sempre cavallo, cavallo, cavallo ma cosa vuol dire sempre esta carina? yo no lo so eh, non si acerbe, no, se que voy a decir que tiene la malicina no cavallo, cavaliere cavaliere rante in cerca d'amore No, 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 no. Direttore, direttore, è quasi mezzogiorno, la via è libera, direttore. Direttore, direttore. Direttore, direttore. Direttore, direttore. Allora è tutto bene? È rimasto soddisfatto? Benissimo! Allora è rimasto soddisfatto, eh? Allora è rimasto soddisfatto, è rimasto soddisfatto. Un po' cambiata la Silvia, eh? No! Dice... Direttore, guardi che è scientificamente approvato, eh? Che certe persone, in certi periodi dell'anno, sono più grassi... Strombasti! 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 Ma per chi mi ha preso? Su... La pianti di prendermi per i fondelli? La pianti di prendermi per i fondelli? Allora su le incorte, eh? Ma dove abbiamo sbagliato? Che il piano era perfetto! Le steppere fransoise! Ma che francese, francese! A te dici subito dove avete sbagliato! La Silvie è un ghiacciolo! Sì! Quella... Un uragano! No! Avete consumato? Eh sì! E domani, si replica! Direttore, allora... ¡Que botta de culo, strambazí! ¡Era onorevole! ¡Era onorevole, sí! ¡Sí! ¡Pronto, onorevole! ¡Come! ¡Come! ¡Capisco! ¡Capisco benísimo! ¡Ci-ci-ci! ¡Ci mancherebbe! ¡Sí! ¡La, la, 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 la... ¡La prossima volta verificherò meglio! ¡Sí! ¡O sí, aquí! ¡Sí, aquí, sí, aquí! ¡O sí, aquí, direttore! ¡O sí, aquí, aquí! ¡Lí, aquí, aquí! ¡Stambetti! ¡Ci-ci-ci! ¡Lei non deve farmi fare queste figure! ¡Nel suo dossé c'è un appunto! ¡Il babbo di suo nonno è stato segnalato a un comizio di sovversivi comunisti! ¡No! ¡Il babbo di mio nonno uno svegatato comunista! ¡Mi dispiace! ¡Yo le ho promesso di aiutarla! ¡Ma lei mi aveva taciuto questo particolare increscioso! ¡Ha sentito anche lei la telefonata, eh! ¡Cierto, direttore, certo! ¡Senta! ¡Mi parli delle sue proposte su come organizzare il lavoro! ¡Vedrò come aiutarla! ¡Sí, sí, sí! ¡Signor! ¡C'ho un vulcano io in testa che... ¡Donca! ¡Donca! ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Eh! ¡Il problema del palazzo, del nostro palazzo dove lavoriamo, ¡é l'uso dei bagni, direttore! ¡Gli accedono tutti! ¡Addirittura i turisti! ¡Ma come, Stombotti! ¡Con lo sforzo che in questo momento sta facendo lo Stato per dare una nuova immagine di sé, tesa alla trasparenza e all'apertura verso il pubblico, lei, dico lei, mi vuole inchiavare i cessi! No, no, io non ho detto di inchiavare i cessi, eh! Si immagina le prime pagine dei giornali? Lo Stato si fa in otto, ma non fatevela sotto! Ma potreste più mettere un cartello! Eh, sí! Qui le pratiche puoi sbrigare, ma a casa tua devi evacuare! Improponibile! Dice? Diretta Stambezzi, lei pensi solo svolgere bene il suo lavoro e lasci le scelte a noi! Comunque io avevo detto di inchiavare i cessi, vero, signora? Vuole il ponte dei morti? Avrà il ponte dei morti! Sì! Ma sta nevidate meglio! Ah, sì? Sì! Ma lei è proprio sfortunato! E poi, che carriera sperava di fare con quel nome? Strombazzo! Sta, direttore, sta! Sta! Ma dove sta? Ma chi sta? Ci vediamo in ufficio! Che sia puntuale! Che sia puntuale! Direttore, direttore, l'8 dicembre viene di giovedì un punticino, direttore! Avecca, 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 avecca! E continuiamo a dire a me! Ma dove è scuola loro, non me la capiscia? colar p iiii arrange mas luego det плюс pleasant m carla 700 carlos amaur perdóname p 있 ay amar carla par ahora puede marco ah ah, aquí esta es la hora es una masa, es un poco de fuerza si es verdad y que es que te... un poco de cosas casi nada, poca cosa si, algo que se puede ahora está tranquila es todo finito eh, tal vez pero que te prometo lo encuentro todavía pero no es capaz de porque el dinero es el dinero que tú quieres carla, carla te tienes que ser breve que me dices que son para los votos más o menos ah, yo, hay prove es una gara de oro hay una gara de oro va bien, pero ahora me pensé una cosa parcialmente he pensé que basta basta trabajar de oro y a ti basta una reunión estresa a ti estar siempre a ti todo y a ti a ti a ti a ti a ti pero que no experienced muchas pero afin檐 dices pero no que no es todo mientras que ¡Más chido! ¡Invece no es el mismo que quería hacer un buen regalo! ¡Mumé! Sí, ves que Mateo pide que hay dos voces, ¿no? Si te pide que escribiste la escueta, ¡eh! ¡Pensa! ¡Cuándo vas en tránsito! ¡Potrías te diría! ¡Faic, sí, sí, todo! ¡Cuándo vas en tránsito, eh! ¡Cálló! ¡Tanpe pies de la contantona, Carla! ¡Bé, lo sépra pensé! ¡Tecí una sola madre! ¡Tutti mi son testimonio! ¡Eh! ¡Ey Franco! ¡Cálló, Pállosa! ¿Qué jardínía? ¡Eh! ¡Que no me han hecho que el robot meca el señor! ¡Eh, ah, no ha un río! ¡Ah, no ha un río! en vez de me, a metaforre en el jardín ah, de aquí un poco te vas a un donado te siete chintilis un donado breve es que me ha dicho que podría que me ha dicho si, 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 me ha pensado no te preocupes ahora yo quiero festejar andamos a comer un restaurante a la moda y vamos a una gran masa eh? eh, eh, e senza oi vida, oi vida mia, oi cuore, chiste tu cuore, sii stato prima amore ma andate a mezzo, sbagliate mi stia, era meglio si andava x fac d'or ehi, signor Sergio, ma cos'è successo? ma come mai è così abilito? il piano non ha funzionato e perchè può funzionare per tutti l'infure che per me, si, avevo organizzato tutti per avere un livello più alto e invece a me posto con te oh, mi immagino un livello più alto, che so, una paga più alta ma si, ma non ho neanche tempo per i soldi, non siate, e che posto che lavori a me, a te palazzo, ci considerate per i vistori, per la macchina e beh, non stia a tagliare la macchina, che quanti affermi il mio semaforo, puli i vidri quei che puli i vidri, io non ho un luogo altra menza ma lei, ma mi scusi, ma lei a che livello è? il settimo non stia a te, il settimo, ma per il livello mi raccomandò di... 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 di capoccia, la sua, di politica ehi... sì, 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 eh, eh, mettoni livelli ho formato di prima mettersi livelli ho formato della sindacca, con sull'ins diagnosed tutti abbiamo riesco rosato, sa why ah 4, 2, 3, 4, eh, ma non neanche a te, ma non sei preoccupi, si metto qui buono buono, si calmi, si calmi hay Silva Ahora yo le hago un buen giro de cartas Sí, 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 veamos un poco Cosa dicen estas cartas Vedamos un poco Cosa dicen las cartas Para el nuestro señor Sergio Eh, veamos un poco Faciamole parlare Su, me alza qua las cartas Alza un poco Vedamos Ah, mannaggia, mannaggia Eh, mannaggia, mannaggia Vedamos un poco Vedamos cosa dicen las cartas Para el nuestro señor Sergio ¿Como el caso? Al bucana Signor Sergio Mi faccio piacere Lei oggi prova una sfigura da vendere Anche a cartas Mola la sandera La sandera, la sandera Oh, signor Sergio Le leggo la mano Mola la sandera Lasci la mano Perché Lascia per Guarda Ah, mannaggia, mannaggia Eh, è proprio vero Quei proverbio Che dicono a Napoli I proverbi non sbagliano mai, eh Dicono così, signor Sergio Che purtroppo I foderi combattono E le sciabbole Le sciabbole Stanno appese Ecco, c'è anche i votori Muziata Vuole dire, signor Sergio Che il mondo Purtroppo, oggigiorno È dei paraculi Ecco, lo sapeva Non ha capito ancora niente Come va il mondo La vita che fa così Lascia per Lascia per Lascia per E le sciabbole E le sciabbole La fondamentale La fondamentale La fondamentale La fondamentale Oh, guarda Frankina Da te rkevo Profie la te Di, Frankina La voce in te Kor, vera Pi nad mene Eh? Oh, di spiš Bod me da nena pa smeka Ve Za, ozde šte na zorneda Kupi, kam Verza Od ufe E kistra v dineri Vlatre E voli novi Da da k've Oh, che norma Che pa martedè Che vala Aspita lopina martedè Va ben Vim po kontur A ta spente Sedem po kino Noi, doi Que te E la mimà Doi Forna pera Noi, doi Treva tu pera E allora Con la rossa E con l'amora Ogni sera Ogni sera Io vado di rurare Però Che bel mistile Quelle di Sardinia Io ho mai scusato Io ho mai per te Penso solo a me Mai mandato un bel biglietto Nel biglietto c'era scritto Io mi sto scusciata te Non le voglio più sapere